Hola que tal amigos que me están viendo desde el otro lado de la pantalla, esta es una más de mis canciones, se llama Rompiendo el Silencio Palabras que van rompiendo todas el silencio Palabras que desenvuelven lo que estoy sintiendo Dejaste muchas más cosas de las que tú crees Engaños, tristezas, lágrimas así como ves Y vienes aquí, ya para qué A pedir perdón, ya te perdoné Y vienes aquí, después que te vas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes y pensas que todo era igual Ya todo cambió, no te podré Amar, vienes y es mejor Que no vengas más El pasado pasó Déjalo pasar Crees que con lágrimas compras todo lo que siento La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado que no hay amores perfectos El tiempo borrará El tiempo borrará de mí todas las heridas Y jugaré contigo Y jugaré contigo siempre a las escondidas Y vienes aquí, ya para qué A pedir perdón, ya te perdoné Y vienes aquí, después que te vas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes y piensas, todo será igual Ya todo cambió, no te podré amar Vienes y es mejor que no vengas más El pasado pasó Déjalo pasar Ah, ah, ah Oh, oh No, oh